Saludos a todos, Ingeniera Aileen Vélez Vega, Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Les presento el resumen semanal de los proyectos activos en Puerto Rico. Las brigadas realizaron trabajos de repavimentación en la carretera PR-413 en Rincón, en la PR-958 en Río Grande, en la PR-626 de Arecibo y en la PR-123 en Apuntas. Además, se trabajó en la instalación de barreras en la carretera PR-3, kilómetro 117.2 en Patillas y en la PR-615 en Ciales. También se trabajó limpieza y deshierbo en Guayama en la PR-179 desde el kilómetro 1.3 al 1.6. En tanto, en la PR-187 de Loíza se realizaron labores de poda y deshierbo. Asimismo, las brigadas realizaron limpieza de desagüe en la PR-414 de Rincón. Además, se trabajó en el marcado de pavimento en Guánica en la PR-325. Finalmente, en Barranquita se inspeccionó los trabajos en el puente en la PR-770, kilómetro 5.5, mientras que en Calleis se continuaron los trabajos en la PR-1 desde el kilómetro 68.7 al 68.9.